¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Afensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de este reclamo que está haciendo Rumanía, país europeo, hacia México, porque nuestro país le negó la entrada a ciudadanos de aquel país. Y bueno, entre Perú, entre Bolivia y ahora Rumanía, nos quieren ahí acabar a puro reclamo. Pero es que hay una razón muy puntual en esta cuestión de negar la entrada a romanos a Cancún, y es que se trata de la mafia rusa, Rumania, mejor dicho, la magia rumana, que cobra piso, venden cosas que no se pueden, tienen una red también de lavado de dinero donde participan políticos, también gente del Poder Judicial, de Procuración de Justicia. Y bueno, en ese sentido, México está harto de que venga este tipo de gente a nuestro país y desnegó la entrada. Entonces, Rumanía está muy molesto porque México está haciendo esto, pero pues tienen que entender que el negocio se les ha acabado. Y para la muestra, vamos a ver lo que está sucediendo. Rumanía pide explicaciones a México por negar la entrada a sus ciudadanos. El gobierno romano ha pedido explicaciones a México por negar la entrada, sin motivo aparente, a varios de sus ciudadanos que llegaron al país en avión, según un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano. En el texto exteriores explica que entre el 19 y 20 de diciembre, la Embajada rumana en México recibió una serie de solicitudes de asistencia consular por parte de ciudadanos rumanos a los que no se les permitió la entrada al país a su llegada a los aeropuertos de la capital y de Cancún. Los representantes de la Embajada han puesto en marcha medidas urgentes ante las autoridades mexicanas para obtener información sobre la situación de ciudadanos rumanos y los motivos de rechazo a su acceso a territorio mexicano. Según las informaciones transmitidas en México, las autoridades mexicanas rechazaron la entrada de estas personas al advertir supuestas anomalías en sus respuestas al formulario de entrada y debido a la existencia en las bases de datos de alertas emitidas sobre algunos de ellos. Por lo cual, los rumanos expresaron su malestar y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque, dice aquí, las autoridades mexicanas han expresado en numerosas ocasiones su preocupación ante la presencia de grupos organizados dedicados a robos de datos de tarjetas bancarias integrados por rumanos, entre otros delitos más graves. Y ojalá nada más fueran lo de roba de tarjetas bancarias. Finalmente, pues no estamos tampoco exentos de que en el mismo México, mexicanos se dediquen a eso. Pero para que se den una idea de a lo que se dedican, hace como uno o dos años detuvieron al líder de la mafia rumana, Florian Tudor, me parece que aquí mismo lo presenté, lo sacaron a rastras de la oficina donde se encontraba, a los policiales costó bastante porque iba pataleando, iba forcejeando, iba peleando, bueno, en fin. Entonces, fíjense bien lo que nos cuentan en esta columna, dice Servidores públicos, locales, políticos y empresarios estarían ligados a la mafia romana liderada por Florian Tudor, quien en los últimos años se ha hecho pasar por un próspero empresario de la industria de bienes raíces y turismo desde que se asentó en Cancún desde hace más de una década. En realidad, según las investigaciones, tienen su estructura a socios que abren y cierran negocios, lavan dinero comprando y construyendo hoteles y extorsionan de manera agresiva a ejidatarios de la Riviera Maya para obligarles a vender sus terrenos a precios mínimos. Por medio de la empresa Top Life, el grupo renta cajeros automáticos en los que introduce un software para clonar las tarjetas de los turistas y después retirar el dinero. Según una investigación de mexicanos contra la corrupción, en total han sido saqueados unos 1.200 millones de dólares de cajeros dispuestos en lugares como Cancún, Tijuana, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Los Cabos y algunas ciudades del Estado de México, principalmente turísticas. La mafia romana no solo se dedica a clonar y robar dinero. Fuentes relacionadas a la investigación de inteligencia aseguran que habría estrechado lazos con un grupo asentado en Cancún liderado por Doña Leti para apoyarse en sus malandros al tener que cometer actos agresivos para mantener el control de sus operaciones. Entonces, incluso ha habido pláticas entre el gobierno mexicano y el Estados Unidos para tratar de ver cómo frenar esta situación. Pero eso no es todo. Ya que también tenían el apoyo de un fiscal mexicano vinculado a este mismo grupo y lo acusaban de recibir regalos de hasta 6.000 dólares. O sea, más o menos ahí el tipo de cambio, unos 120.000 pesos. Dice, un ex miembro de la banda de la Riviera Maya fue liquidado en México por quienes alguna vez fueron sus compañeros. El fiscal mexicano que lideró la investigación ni siquiera consideró que podrían ser sospechosos. Ahora se descubre que le podrían haber pagado. En Rumania, hallaron culpables a los miembros de la banda por ese crimen. Ahora están apelando y la defensa reveló el nombre del fiscal mexicano que no los investigó. Este fiscal, Jonathan Medina Nava, lideró el caso de tentativa y luego de deshacerse del ex miembro de la banda. En ninguno de esos procesos incluyó a miembros de la banda. Alguien cercano a la banda señaló que Medina Nava recibió regalos de hasta 6.000 dólares del mero petatero Florian Tudor. El nombre de Medina Nava aparece en una lista de personas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades financieras mexicanas por sospechar que tenían relaciones con este grupo. Entonces, también investigó dos casos importantes vinculados a miembros de ese mismo grupo, incluyendo lo que le pasó a una persona y tampoco se hizo nada. Entonces, vemos cómo la estructura viene desde políticos, por ejemplo, aquí hay una lista que le llaman lista VIP de la mafia rumana donde incluyen, por ejemplo, a líderes del Partido Verde en Quintana Roo, obviamente empresarios, háblese, ahorita se me da la mente de palazuelos, que están ahí asentados y que están en problemas. Dice, las cuentas de líderes del Partido Verde en Quintana Roo, empresarios, exfuncionarios y políticos fueron congeladas como parte de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con el FBI por lavado de dinero y vínculos con la mafia romana que opera o operaba en zonas turísticas. Yo creo que todavía opera esta investigación, también es del año pasado. Dice, José de la Peña Ruiz de Chávez, bueno, en su momento era el coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso de Quintana Roo. La investigación lo vincula con Leticia Rodríguez Lara, doña Leti, la que ya abordábamos hace un poco, supuesta líder de Cancún y actualmente presa en Puebla. El legislador era presidente de la Comisión de Hacienda y promotor desde el Congreso de la Extensión de Impuestos a Nuevos Casinos en la Entidad. Entonces, obviamente, ustedes saben que cuando hay un grupo delictivo muy poderoso, muy asentado en nuestro país, no es porque solito lo hizo o porque solito se le ocurrió y lo logró, es porque siempre tiene que haber una parte, ya sea en el gobierno o en el Poder Judicial, que esté protegiéndolos a cambio obviamente de beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperemos que no quieran también meter mano con el Tren Maya, ¿no? Porque eso sería algo todavía más, más complicado. Entonces, bueno, también investigar, ¿no? a esos sujetos, a esos sujetos que están ahí metidos con los delincuentes, porque los empresarios son muy buenos para criticar que en México no les dan oportunidades y demás, pero a la hora hay que recordar que son también parte a veces de grupos delictivos y aquí, por ejemplo, fíjense, la relación, estaba buscando la relación de Palazuelos de quien ya se sabe en muchas ocasiones los dos o tres hoteles que tiene se los embolsó por medio de despojos, ¿no? ejidatarios y demás y para eso tuvo que recurrir a este grupo. Dice, ¿cuál es la relación que tuvo Palazuelos y Florian Tudor acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, extorsión y enriquecimiento ilícito? El mafioso rumano Florian, hoy preso en el altiplano, se jactaba de su relación con el diamante negro. Casualmente, dice aquí, Ciro y Sea hablan maravillas de Palazuelos. Ciro y Sea son empleados de Vázquez Aldir, dueño de Banco Multiva, la mafia rumana, vendió al banco los cajeros de donde se robaron, donde robaron a los usuarios en cada operación de cajeros. Entonces, vemos como que Ciro prácticamente es un defensor de oficio de toda esta gente, ya defendió a Beltrones en su momento, defendió a Cuauhtémoc Gutiérrez, defendió también a Luz Vázquez Raña, y con toda su operación ilícita. Entonces, pues ahí está, ¿no? Yo creo que al final también llega hasta el mundo del espectáculo toda esta cuestión y habrá que investigar a los empresarios que están detrás, muchos de ellos posiblemente nada más sean prestanombres, como el caso de Palazuelos, él dice que es muy millonario, que por eso tienen los hoteles, pero aquí les he dicho en muchas ocasiones o les he presentado como sus amigos, como el Burro Van Ranking ha dicho que no es cierto, que no tiene gran cosa, que esos hoteles se los hizo a base de despojos, como ya se los comentaba, y puede ser uno de estos prestanombres, pero pues habrá que de todas maneras seguir muy de cerca esta investigación y qué bueno que México tuvo los pantalones para negar la entrada a los rumanos, concretamente Cancún, no quiere decir que le negó la entrada a todos, solamente algunos, como bien decían la nota que leímos, los que tenían algunas raras, raros datos en el formulario que le dan cuando uno va a otro país, o bien cuando ya tenían alguna alerta, pocas palabras estaban fichados, y por eso, no quiere decir que todos los romanos que vengan a México son parte de ese grupo, sino nada más algunos en específico, pero bueno, amigos, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre, through says Karen, primeños a a a a a Gracias por ver el video.